¿Cómo registrarte en Moilla K-Friends? Para ello voy a utilizar el correo de una persona que me lo facilito porque obviamente yo ya estoy inscrita lo primero que tienes que hacer es ingresar al link que te voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción hacer clic y te llevará directo a la plataforma donde te tienes que inscribir este es el link al que deberás acceder y en el primer recuadro deberás ingresar tu correo electrónico y le darás clic en confirmar email enviarán un código a tu correo darás aquí aceptar y te llegará este email donde aparecerá el código que es este de aquí lo copiarás y lo pegarás en el segundo recuadro le das a confirmar el código recuerda que este código es único y solamente dura 30 minutos y le pones confirmar la verificación del código y aquí te sale que la verificación es aceptada y aquí donde dice password simplemente creas una contraseña y en el tercer recuadro vuelves a ingresar la contraseña que has creado después bajas todo esto y le das que aceptas las condiciones bajas todo esto y aceptas las condiciones y luego le das en sign up y pues aquí vamos a llenar nuestra información personal vamos a tener que poner nuestro nombre completo el número del celular seleccionas el país donde vives y aquí se coloca la dirección recuerda poner una dirección exacta y que sea en inglés y en esta parte se coloca el código postal recuerda que tiene que ser un código postal exacto aquí tienen que colocar un email de referencia en este caso pueden utilizar el mío por poner esta referencia tanto a ti como a mí me van a dar 30 chingú aquí tienes que completar el nombre con el que te encuentras en Facebook simplemente vas a tu Facebook copias el nombre y lo pegas y el link también es el que está en la parte de aquí arriba tienes que copiar todo lo que aparece aquí entonces le das control C y control V y si tienes Instagram también lo puedes poner aquí después de llenar toda la información solamente le damos a save aquí en aceptar esperamos a que cargue y listo nuestra suscripción ha sido completada hacemos clic en visit key friends entonces esta es la página y tienes que darle ahora en login y pues bueno amigos una vez que inicien sesión así es como les va a parecer esta es mi cuenta es mi página y vamos a realizar un tour por la página de Mojakey Friend entonces vamos a ir aquí donde dice my page y este sería tu perfil básicamente es tu perfil aquí está toda la información básica que hemos completado si es que tú deseas puedes editarlo no te olvides de guardarlo aquí en save aquí está en el certificado que te otorgan por ser parte de key friends es un certificado virtual tú lo puedes imprimir si deseas o compartir en tus redes sociales este 1-1 de aquí es para realizar preguntas directamente al administrador tienes que seleccionar sobre qué es tu pregunta o tu reclamo si es que tuvieras el título y aquí procedes a explicar y pues enviar esto de aquí amigos son las monedas chingu ya son las monedas chingu que tú vas ganando según los retos y eventos que completes y pues aquí estará tu dinero ya les había comentado que aquí el dinero se llama chingu entonces todos los retos que tú completes tienen algún precio y si es que los logras se añadirán a tus monedas chingu esto es como un monedero virtual que aquí se llena todo el dinero que tú ganas aquí son tus compras yo por ejemplo he comprado esta crema de manos con las monedas que me gané solamente por completar algunos eventos prácticamente es gratis porque yo no he puesto ni un sol, ni un dólar, ni 10 céntimos que es la moneda más pequeña de Perú yo no he puesto nada pero por participar en estos eventos me han dado monedas virtuales con las que yo he podido comprar hasta el momento tengo estas dos compras que es esta crema de manos que ya me han enviado el correo para confirmar mi dirección y para que ellos me hagan el envío esto lo compré en el primer mercado de Moilla ahora estamos en la segunda temporada del mercado de Moilla y he comprado el Tupoqui Spicy y hasta el momento estas dos son mis compras eso sería lo referente a tu perfil en Moilla Cave Friends ahora les voy a mostrar la página de inicio que básicamente es un resumen de todo el menú que está acá arriba esta es la página de inicio aquí están todos los eventos aquí está lo que puedes comprar si tú no sabes inglés no hay ningún problema yo tampoco no sé inglés pero quiero que veas este truco de magia que ahora con la modernidad ya podemos leer cualquier idioma en nuestro idioma simplemente haces anti-click y pones aquí traducir a español aquí en español cierras y aquí está